Comenzaré a desarrollar estos cortos videos en los que plantearé desafíos que padres me plantean o que yo mismo he vivido para dar soluciones prácticas y concretas. Este es un comportamiento que nos molesta mucho. No encuentro el nombre exacto en el diccionario. Lo que más cerca he encontrado es enfurruñada. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que me comprendas. Tu hija te dice que está invitada a casa de una amiga, pero que van a estar solas todo el tiempo. Le dices que no, porque no habrá un adulto presente. Entonces, ¿ella qué hace? Se encoge de hombros, se enoja, pasa la partulla enojada, contesta con monosílabos, sí, no, quizá, o hace un gruñido interno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Enfurruñarse es una forma clásica de poder pasivo o silencioso. Tú has reforzado un límite, has dicho que no y tú hija está enojada. Pero en lugar de expresarlo, lo interioriza. Este comportamiento está dirigido a ti, con el ánimo de castigarte a través de la creación de un ambiente emocional tenso. No quiere decir que lo haga de forma consciente, pero es así. ¿Qué es lo que tu hija espera? Que cambie de parecer, que le compense de otra forma, o a lo mejor que le concedas otro privilegio. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, comprender que esté enojada es válido. Si queremos que nuestros hijos hablen de sus emociones, es importante indagar sobre esto. A lo mejor tu hija siente que está siendo ridícula. Quizás tiene miedo de sentirse excluida entre sus amigas porque otros padres no tienen esos límites. Quizás tienen miedo que no la van a volver a invitar y que hablen a sus espaldas. Pero, ¿cómo te vas a enterar de todo si tu hija se encierra y no habla? ¿Cómo vas a ayudar a tu hija a navegar por la vida si no sabe sus preocupaciones? Por esto, la comunicación es clave. Y hay que llegar más allá del enojo para lograrlo. Entonces, ¿qué cosas concretas te recomiendo? Escucha activa. En un momento de calma, tú le puedes decir, veo que estás decepcionada, estás triste, estás enojada. ¿Podemos hablar más de esto? Te quiero entender. Recuerda que la escucha activa se trata de comprenderle a ella, no de defender tu punto de vista. Luego le parafrasea de nuevo lo que te comunica, los hechos, la situación y las emociones. Por ejemplo, lo que escucho y comprendo que me estás diciendo es que para ti es importante ir a la casa de tu amiga porque de lo contrario tienes miedo que te sientas excluida o que piensen que eres una tonta o que te vean todavía como niña. Una vez has hecho esto, le dices que comprendes su punto de vista y puedes responder con mensajes desde el yo. Por ejemplo, en lugar de decirle, estás muy pequeña para ir a la casa de tu amiga, le puedes decir, yo no me siento tranquila cuando estás sola en la casa de alguien más y no hay supervisión de adultos. Con eso tú has establecido qué es lo que tú le quieres decir. Prefiero que te inviten cuando su papá o mamá estén presentes o cuando tú seas un poco mayor. En lugar de decirle, no eres lo suficientemente responsable, mejor, no me siento lista aún para darte ese permiso. Ahora, ¿qué es lo que no debes de hacer? No retroceder en tu decisión. Por eso es importante que antes de tomarla, la pienses bien. Si cedes, entonces tu hija puede interpretar que esta actitud de ella es lo que se necesita para que tú le digas que sí cada vez que te pide algo. Tampoco compenses. Puede pasar que si te sientes culpable, le ofrezcas más cosas para hacerla sentir feliz. Recuerda que contribuimos a la alegría de nuestros hijos, pero no es solo responsabilidad nuestra. Si cada vez que se sienten tristes o decepcionados, le compensamos con regalos, entonces volverá a este mismo estado de ánimo por los beneficios que obtiene. Los niños tienen todo el derecho de estar enojados o a cualquier otra emoción. Y a ti tienes el derecho que no te preocupe el que estén enojados. A veces la vida decepciona. No es fácil. No les enseñes a que esperen un premio de consolación cada vez que las cosas no salen como quieren. Luego, sé su modelo. Examina tu propio comportamiento. A veces puedes pasar que usas comportamientos que no sean convenientes para resolver conflictos. Por ejemplo, guardar silencio, ignorarlos cuando te tratan de hablar. Es mejor que modeles y practiques la comunicación activa y que no retires tu cariño aun cuando estés enojada. No hay. No hay. Gracias.